Hola, soy Ken Dottie de la Cendría y estamos en el tercer masaje y salen el masaje que estoy a la oscuridad. Pero, quiero que sepas que hoy me bañe solita, por no poder amar el supe. Hoy si pude contestar varios mensajes por la mañana. Gracias por todos los buenos deseos. Gracias a Viviana que me mando de regalo unas medias de compresión. Pero bonitas, porque las mías están feas. Y ella me envió unas bien bonitas. Entonces quiero decir que ya me pusieron los pasos y también los pasos de compresión. Hoy me dio una locura y me encontró muy bien, sanando rápidamente. Me encontró que estaba bastante rojito el área de la cirugía del cuartier, pero ella me dice que es normal y que poco a poco va a ir sanando. Lo que estoy sellando muy bien, es que mi cicatrización es buena. Este... ¿Qué más? Pues me dijeron que estoy bien, así que gracias por sus oraciones y bendiciones. Sigo teniendo los masajes linfáticos. Y... Me va bien. Me va bien, honestamente me va bien. Esto es un proceso largo y viéndolo. O sea, aquella persona que diga que... Esto no todo lo uso, no tiene ni idea. Esto lo uso, pero... Aguantamos, aguantamos. Y... Y no. Pues aquí estoy en My Cosmic. Esperando que me vengan a buscar de la casita. Pero quería dejarles este video. Como evidencia de que estamos en el quinto día. Y que... Estoy bien. Me dio la doctora. Estoy saludable. Me mandaron a tomar más cocina y vitamina C para la cicatrización. Espero la cicatriz más. Y no me preocupa. Así que gracias por la noche. Muchas gracias. Lo quiero mucho. Así. Chao.